Un año más, pocos quisieron perderse el ambiente festivo que se vivió en las calles del casco histórico durante todo el día. Nueve fueron los chozos que se instalaron en diferentes zonas por parte de hermandades, colectivos sociales y grupos de amigos y vecinos. El alcalde José María García Urbano destacó la gran afluencia de esteponeros y visitantes que se vivió en todos ellos. Va todo bien, el día es estupendo, gracias a Dios y gracias a San Isidro que está acompañando. Hay mucha gente, veo mucha gente de fuera además, veo mucha gente del pueblo pero mucha gente de fuera. Así que es una buena señal y esta tarde pues confiamos en que también la procesión discurra con toda normalidad y que acuda muchísima gente. Entre los chozos que más visitas recibe todos los años se encuentra el que instala en la Barriada del Cristo la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Mira cómo está todo, las paellas marchas y la sopa y hay un ambiente extraordinario de convivencia, todo el mundo está contento y mira que el voluntariado que tenemos que es una maravilla. La verdad que es que estamos contentísimos. Todo el pueblo está aquí, para definirlo en una palabra todo el pueblo está aquí. Otro punto de obligada visita en la última década es el chozo Llanos Negros que un grupo de familias monta en la calle Cádiz. La verdad es que muy bien, la verdad es que cada año nos estamos superando, la verdad es que la gente nos acoge con mucho cariño, entiende que damos todo gratis, la sopa, no sé qué. Y la verdad es que esta mañana hemos tenido un ambiente fantástico y ahora vamos a empezar con la sopa aún más. Así que muy bien, muy contentos. Estamos hablando de que somos 12 familias, que lo que hacemos realmente es compartir nuestro trabajo durante este fin de semana, con este, con el puente un poco más largo, y hacer el Día Grande de San Isidro lo mejor posible para todos los vecinos que vengan y quieran visitarnos. En los últimos años también la comunidad escolar se ha sumado a esta celebración. Tengo una gran ayuda, la verdad, porque los padres colaboran lo que pueden, pero sobre todo el equipo grande lo tengo en el comedor. Entonces estamos muy contentas y llevaremos pues como un mes o así trabajando. Pues lo hacemos muy gustoso, porque, hombre, tenemos una gran ayuda de ella y ella es de nosotros. Y somos, estamos todos muy unidas y la verdad que nos lo pasamos muy bien, además de que trabajamos mucho. Ah, pues el secreto no, el secreto es un buen sofrito, hecho con mucho tiempo, con amor y ya está, y nada más. No tiene ningún secreto, ¿eh? Preparando, bueno, todas las cosas, todos los ingredientes los picamos ayer. Y desde la once y media empezamos a hacer sofrito, para hacerlo a fuego lento y que no se requeme y esté todo muy bien hecho con tiempo. Nosotros este año hemos cambiado de sopa a arroz, porque tenemos niños pequeños y les va mejor, pero la festividad es la misma, celebrándose en Isidro, para San Isidro y con el pueblo. Y si durante la procesión son los más pequeños los que más disfrutan, en chozos y calles son los mayores los principales protagonistas. Es algo bonito para el pueblo, algo importante, ¿no? Ahí están preparando ya la sopita campera, sí, esperando a ver si ya la organiza y empezamos ya a darle ya caña. Fue sin duda una jornada festiva muy intensa. Ahora solo queda comenzar a preparar la del próximo año.